Radio cuarenta y cinco Sur Con el auspicio de Proveedores Integrales para la Oficina Punto Market Limitada Despacho a toda la región de Aysén y provincia de Palena Contacto al seis siete Dos veinticuatro catorce treinta Y ventas Arroba punto market punto CL Presentan Noticias cuarenta y cinco El punto informativo que crea opinión Con la conducción de Hugo Araya Leiva ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bienvenidos Muy buenas tardes a todos y todas En el aire la edición de noticias De Radio cuarenta y cinco Sur Que ustedes pueden seguir también a través de la Noventa punto nueve Radio Paraíso Frecuencia modulada acá en Coyhaique De inmediato nos adentramos en la revisión De las informaciones más importantes De las últimas horas Venimos llegando de la ceremonia de premiación De los mejores puntajes regionales Vamos a obtener por cierto Algunas impresiones Tanto de la rectora de la Universidad de Aysén Como de la intendenta Y de una alumna de Chile Chico Que fue reconocida También a la tarde Para quienes nos siguen Permanentemente Estaremos en punto de vista Con cuatro puntajes regionales Cuatro alumnos de Coyhaique Que van a estar junto a nosotros En nuestro espacio Ahora nos vamos a Puerto Aysén Donde la semana recién pasada Se lanzaron veinte mil mapas Bilingües Como parte De un programa de fomento Del comercio y del turismo Que impulsa Cercotec A través de barrios comerciales Entre fiordos De la ciudad de Puerto Aysén Precisamente La presidenta de esta corporación Ana María Pit Se refirió a la importancia De esta iniciativa Estamos lanzando Plano del barrio comercial Entre fiordos Vamos a lanzar Veinte mil copias Para repartir En toda la región Para que vayan Conociendo el barrio comercial Y sepan los puntos Donde pueden comprar Donde pueden comer Donde pueden tomar cafecito Este material Contiene fotografías De locales Hay que comprar local Y hay que recorrer local Está en castellano Y en inglés Enfocado también Al turista extranjero Bien pues Ella era Ana María Pit La presidenta De barrio comercial Entre fiordos De Puerto Aysén Y Felipe Klein El director regional De Cercotec También destacó El trabajo Que han realizado Como servicio público Con esta agrupación De empresarios Y de comerciantes Que ya suman Más de una treintena Y que han revitalizado El comercio De la ciudad porteña Claro En estos dos años Del barrio comercial Entre fiordos Se ha ido avanzando Fuertemente Con todo lo que son Los tótems Los informadores móviles El mapa Bilingüe también Y las fachadas Que se están pintando En este momento Y prontamente Se van a venir Lo que es Las techumbres Los locales comerciales Hechos muy importantes Para el barrio Y a seguir trabajando Como se ha hecho Hasta hoy día Y quien también Destacó la labor Que ha hecho Cercotec Y los comerciantes Fue el gobernador De la provincia De Aysén Luis Ollarzo Cerón Quien destacó También El avance Que ha generado Esta alianza Particularmente Una permanente Distribución De clientes En todo lo que es El barrio comercial Entre fiordos Y muchas otras iniciativas Que también Repercuten En la comunidad Bueno como región Necesitamos a Aysén Como un punto turístico Donde pueda explotar Tiene sus atractivos Tiene una cantidad De potencialidades turísticas Aysén Que hay que relevar Que hay que destacar Que hay que trabajar Y justamente esta actividad Y el trabajo Que revisa Barrios comerciales El Cercotec Y este producto Que hoy día Es una cartilla Donde se informan Los principales lugares Atractivos De la ciudad Nos permite justamente eso Potenciar la actividad económica Generar turismo Y generar empleo Generar desarrollo Así es Pues una labor Destacada La que ha hecho Cercotec Con el barrio comercial Entre fiordos En Puerto Aysén Y también lo propio Con barrio comercial Coyaique Acá en la ciudad Capital regional Dejamos este tema Y nos vamos ahora A la ruta 240 Que conecta Puerto Aysén Con Coyaique Donde ayer Hubo un desprendimiento De una roca De grandes dimensiones Que afortunadamente Cayó En los momentos En que ningún vehículo Circulaba A la altura Del puente El Correntoso Nos contactamos Con Andrés Bahamonde Profesional de Onemia Aysén Que nos entregó Más antecedentes Sobre este incidente Y también hizo Un llamado A los conductores Que transitan Por esa ruta Estar muy atentos A las laderas Especialmente En las zonas Donde tradicionalmente Se producen Estos derrumbes Mira Cayó una roca Que cubre Una Una vía De la ruta CR240 Que comunica Coyaique Con Puerto Aysén Esto ocurrió Antes de llegar Al Correntoso Desde Coyaique Aysén La ruta Antes de llegar Al puente Correntoso Al momento ya En conocimiento Personal de carabinero Y personal de vialidad Se dirige Al lugar A trabajar Con maquinaria Para el despeje Y habilitación Dentro de las próximas Horas De la vía Al momento Se encuentran Transitables Solamente Por una vía Importante La precaución A los conductores Que transitan Por toda la ruta De la región En realidad Vamos al autocuidado Igual Y estar atentos A las condiciones De la vía Tanto Un tema De la vía Natural Como El tránsito Con los mismos usuarios Recordar Esta fecha Ya empieza El tema De los turistas Todo eso Hay que tener Un cuidado Adicional Al transitar Por la ruta De nuestra región Bien pues Importante el llamado Que hace Andrés Bamondes De Onemi A transitar Con mucha precaución Especialmente En el sector El Correntoso Túnel El Farellón Donde hay laderas Bastante fuertes Y donde permanentemente Hay derrumbes La diferencia Es que ayer Hay una roca De más de una tonelada De grandes dimensiones Y afortunadamente Repetimos No afectó A ningún vehículo Que transitara En ese momento Por ahí Fue retirada Durante la tarde Pero hay que tener Mucho cuidado Porque esta condición De lluvia y viento Generalmente debilita Los taludes Y por lo mismo Se producen Estos desprendimientos A propósito De accidentabilidad Ayer ya lo adelantábamos La secretaria ejecutiva De la Comisión Nacional De Seguridad en el Tránsito Gabriela Rosende Está acá en Coyhaique Hoy específicamente En Chile Chico Para dar el vamos A un plan De prevención De accidentes viales Y bueno Lamentablemente En su primer contacto Con la prensa Entregó antecedentes Estadísticos Que dan cuenta Que acá en Aysén Han aumentado En un 100% Los fallecidos En accidentes De tránsito En la región de Aysén Lamentablemente Ha habido un aumento De los fallecidos En accidentes De tránsito Y por ello Vamos a lanzar Una serie de medidas En conjunto Con los sectores principales Ministerio de Obras Públicas Carabineros Las gobernaciones provinciales Con el fin De reforzar Los mensajes De seguridad Lamentablemente Si comparamos El año 2016 Con el año 2017 Aquí en la región Ha habido un aumento De más del 100% De los fallecidos Por ende Tenemos un problema Que abordar Y para ello Estamos también Lanzando el día de mañana En Chile Chico La Comisión Provincial De Seguridad Vial Con el fin Como decía De reforzar Los mensajes Y de bajar La cifra Acá en la región Gabriela Rosende Señaló que ese es un desafío De todos Y de todas Pero aprovechó De consignar De que viene Este fin de semana largo El último del año Con tres días de festivo Sábado, domingo Y el lunes Y recordó Que el año pasado En igual fecha No se produjeron Accidentes fatales Por lo tanto Hizo un llamado A mantener Esa responsabilidad Al momento De conducir Acá en la región En el año pasado No hubo Se ha sido En la fiesta De fin de año Y queremos Mantener Esa situación Acá cuando Miramos las estadísticas Nos damos cuenta Que lamentablemente El exceso De la velocidad Y la pérdida De control Del vehículo Son las principales Causas de accidente En esta región Y queremos Que el fin de año Sea una fecha De celebración De alegría Y no tener Este mal rato Que significa Un accidente De tránsito Así que El llamado A la responsabilidad El llamado Es a moverse Con responsabilidad A respetar Las normas Del tránsito Y por supuesto A tener un cierre De año Como Dios manda De celebración Y no con un accidente De tránsito Bueno Sin duda Que nunca están De más estos llamados Siempre es necesario Incluso ser majadero Para reiterar A los que conducen Fundamentalmente Que todas las medidas De seguridad Son sumamente necesarias Por algo Se entregan Y lo otro importante Es respetar Sobre todo La velocidad máxima Permitida Tanto a nivel urbano Como en carreteras Y vamos ahora Hasta Puerto Aysén Donde culminó Un curso Un programa Más bien De defensa personal Que se financió Gracias a recursos Aportados por el Instituto Nacional De la Juventud Su director regional Ignacio Sepúlveda Nos entrega más Antecedentes De esta iniciativa Y llama Obviamente A otras organizaciones A postular A los fondos Incuba A través de los fondos Incuba Nosotros como Incuba Buscamos abrir espacios Para que los jóvenes Puedan participar Y que puedan Ir desarrollando Nuevas habilidades Para desenvolverse En la sociedad Por eso Hacemos el llamado A las agrupaciones Sociales Deportivas Culturales De base De la región De Aysén A que empiecen A llegar sus proyectos Para presentarlos El próximo año Para que puedan Trabajar cada día Con más jóvenes Que estén interesados En hacer cosas En esta ocasión Desarrollamos Talleres de defensa Personal En la ciudad De Puerto Aysén Junto con Tres agrupaciones Sociales Claramente Con un objetivo De fomentar La vida sana Y además Entregar nuevas habilidades A nuestros jóvenes En este caso Como fue el tema De defensa personal Así que reiteramos La invitación A las agrupaciones Sociales De la región De Aysén A que estén atentos A los nuevos Llamados De postulación De los fondos Participo 2018 Para que puedan Continuar trabajando Con los jóvenes Y realizando actividades Como esta Estamos presentando Noticias 45 Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho A toda la región De Aysén Y provincia De Palena Contacto Al 672 24 1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Bien, pues seguimos avanzando Noticias que acabamos de obtener En nuestro reporteo Ahí en el Centro Cultural Donde se realizó La ceremonia de reconocimiento A los mejores puntajes Regionales de la PSU Estuvo presente El diputado electo Miguel Ángel Calisto Y con él Conversamos sobre temas políticos Bien en definiciones Como por ejemplo La presidencia De la Cámara de Diputados Donde él va a asumir A partir del próximo 11 De marzo Bueno Quisimos conversar con él Porque ayer salió una nota En el vespertino La segunda Donde se atribuían Declaraciones suyas A una supuesta Controversia Con el Frente Amplio Y el Partido Comunista Que mejor que ir a la fuente Y preguntarle Conversamos con Miguel Ángel Calisto Esto es Lo que pudimos Obviamente Rescatar De esta conversación Con el diputado electo En torno A las futuras negociaciones Y futuras alianzas Ideológicas Él viene en definiciones Por la nueva Cámara Que va a asumir en marzo Y hay ya también Negociaciones por el tema De la presidencia Tú has sido bien claro En el sentido de que Vas a mantener una posición Un poco más distante De las fuerzas de izquierda Bueno Efectivamente Viene una negociación Particular Muy puntual Respecto a la mesa De la Cámara Que no significa Que sea una definición De alianza política De la democracia cristiana De aquí hacia el futuro Y por lo tanto En ese sentido Yo he manifestado Mis reparos A que nuestro partido La democracia cristiana Llega a un acuerdo Con el Frente Amplio Y el Partido Comunista Porque creo que hoy día Más que nunca Es cuando la democracia cristiana Tiene que leer Lo que fueron Las últimas elecciones Entender que La gente El país Busca una democracia cristiana De encuentro De equilibrio De entendimiento Y creo que Eso es lo que tiene que hacer La democracia cristiana Aquí en el futuro Una democracia cristiana Constructiva Que busque acuerdos Y que se pare En sus propios pies Y cuando nos paramos En nuestros propios pies Hay diferencias Sustantivas Y fundamentales Con el Frente Amplio Y el Partido Comunista Tiene respeto Por sus ideas Creo que Son legítimas Y tienen todo el derecho A promocionarlas Pero creo que Esa idea No tiene nada que ver Con la democracia cristiana Bien pues Ahí teníamos A Miguel Ángel Calisto Bastante claro Respecto a la postura Personal Que va a tener En torno A la búsqueda De alianzas Para poder generar Una gobernabilidad Desde el rol Que le compete A la Cámara de Diputados Respecto al futuro gobierno Que también asume El próximo 11 de marzo Y vamos a Escuchar ahora También a la Rectora De la Universidad De Aysén María Teresa Marchal Quien intervino Obviamente en esta Ceremonia de premiación De los mejores puntajes Regionales Luego de ello También escucharemos A la intendenta Karina Acevedo Ambas destacaron Todos los avances Que ha tenido el país En materia De gratuidad Vamos primero con La rectora De la Universidad De Aysén El centro El centro De nuestro homenaje El centro De reunirnos En este momento Porque hoy día Como muchas otras veces Nos reunimos A reconocer El mérito De estudiantes De la región Que han alcanzado Resultados Notables En la prueba De selección Universitaria Y además En su trayectoria En los cuatro años De enseñanza media Las universidades Del consejo Rectore Hemos buscado Permanentemente Instalar Nuevos mecanismos De selección Para acceder A la universidad Entre estos Se estableció El ranking Que significa La posición Del estudiante Entre sus pares A lo largo De los cuatro años De enseñanza media Y se ha determinado Que es un muy buen Predictor De éxito De la educación superior Por este motivo Hoy día también Otorgamos reconocimiento A aquellos estudiantes Que han obtenido El máximo puntaje En el ranking En el caso De la región De Aysén Vamos a otorgar Reconocimiento A quienes han obtenido Los más altos puntajes En la PCU A nivel regional Y estamos muy orgullosos De ellas Y también de ellos Cuando observamos Las trayectorias De estudiantes Con resultados notables En la PCU Nos damos cuenta Que han sido estudiantes Con un desempeño De excelencia A lo largo De la enseñanza media Seguramente Tuvieron el apoyo De sus profesores Y de sus familias Quienes los motivaron Los reconocieron Y los acompañaron Desde muy temprano Quizás cada mamá Cada papá Recuerda Cuando aprendió a leer Cuando hizo sus primeros cálculos En matemáticas Cuando observó la naturaleza Y como se fue distinguiendo Estos pequeños Que hoy día Los vemos grandes Desde muy temprano Quizás cuando estaban En kinder Y cada uno Podría recordar A esos momentos De apoyo Que tuvieron Desde su familia Y desde sus profesores Sí pues Emotiva la Rectora de la Universidad De IC María Teresa Marchal Porque estos chiquillos Y chiquillas Estaban con sus padres Con sus abuelos Con parientes De todo tipo Amigos Y fue muy bonita La ceremonia Nosotros vamos a tener A cuatro de estos Puntajes regionales A la tarde En punto de vista Se los recordamos Tres del Diceo San Felipe de Benicio Y una alumna Del Colegio Alianza Austral Habíamos querido Contar también Con la niña Que obtuvo El reconocimiento Al mejor promedio Que es de Chile Chico Lamentablemente Retorna hoy mismo A la Ciudad del Sol Así que no va a poder Acompañarnos Y vamos a escuchar ahora A la intendenta Karina Acevedo Aguat También interviniendo En esta ceremonia De reconocimiento A los mejores puntajes Regionales A través de ustedes A la familia A sus establecimientos A sus profesores A su equipo de trabajo Por lo que Lo que ustedes están logrando Es un logro de todos Reflejan e inspiran A otros jóvenes A seguir caminando En el esfuerzo Del estudio Del compromiso A las autoridades Que vienen Al compromiso De fortalecer la educación De seguir luchando Por una educación Gratuita y de calidad De seguir forjando Una región De esa indistinta Entregando espacio Para que nuestros jóvenes Nuestra gente Puedan seguir avanzando En los caminos Que cada uno de ustedes Decide hacer Desde ser un gran ingeniero Hasta ser un muy buen técnico Cada uno decide El camino Que va a tomar La decisión Es la oportunidad Que como Estado Y como gobierno Le puedan ir entregando Bien pues ahí teníamos A la intendenta Carina Acevedo Aguad Dando cuenta De los avances Que ha hecho el gobierno En materia de educación Particularmente En la gratuidad En la enseñanza superior Pero todo lo que se ha avanzado También en el ámbito Preescolar En el ámbito básico Y secundario Y vamos a cambiar De tema Porque en horas De esta mañana El alcalde De la comuna De Río Ibañez Marcelo Santana Vargas Convocó a la prensa Para dar a conocer La conformación Del Consejo Comunal De Seguridad Pública Una iniciativa Que forma parte De una nueva ley Que obviamente Obliga A los ayuntamientos A contar Con este referente Hubo presencia Del encargado Regional De Seguridad Ciudadana Estuvo también La policía De investigaciones Estuvo Personal de Carabineros Y Fiscales Del Ministerio Público Destacando Esta medida Adoptada por el alcalde Santana Vargas De la comuna De Río Ibañez A quien vamos a escuchar También En este audio No editado Debido a que Estamos contra el tiempo Pero tenemos Lo que dijo Respecto A la importancia De conformar Este referente Regional De Seguridad Pública PDI Senda Carabinero Gobernación General Carrera En la conformación Y la creación De nuestro plan De seguridad comunal Hemos trabajado Durante Prácticamente Todo este año 2017 En la elaboración De este documento Que Entre otras cosas Es obligación A partir de La promulgación De la ley 20.965 Que obliga A las municipalidades A tener este Plan Comunal De Seguridad Pública Donde En concreto Se identifican Cuáles son Las principales Los principales Problemas de seguridad Asociados a nuestra comuna La comuna de Río Ibañez Y cuáles son las acciones Que en conjunto Y coordinadamente Vamos a tomar Entre ellas Por supuesto Que está El consumo De alcohol El consumo Abusivo de alcohol Que es un tema Que no solo es particular De la comuna de Río Ibañez Sino que de toda la región Y también El microtráfico De droga Como una De los aspectos De seguridad Pública Más recurrente Es por ello Y también En el contexto De las actividades De verano Que tenemos Organizadas En la comuna De Río Ibañez Que nosotros Estamos lanzando Este programa Que se llama Río Ibañez Verano Seguro 2018 Donde en el contexto De todas las actividades Costumbristas Que vamos a desarrollar En nuestra comuna Queremos que sean Actividades que sean Seguras para la familia Que invitemos A la participación De la comunidad Regional Y para ellos Hemos Coordinado Distintas acciones Con los actores Aquí presentes Para que en primer lugar Tengamos actividades seguras Y en segundo también En lugar La familia Puede disfrutar De estos eventos Que hemos programado Para este verano 2018 Esto Bien pues Ahí teníamos Al alcalde Marcelo Vargas Marcelo Santana Vargas Perdón Alcalde de Río Ibañez Y quien también estuvo Y que destacó Esta medida Adoptada Por el jefe comunal De esa localidad La Custre Fue el fiscal de Coyhaique Patricio Yori Echeverría Quien destacó El cumplimiento De la ley Por una parte Pero también La preocupación Manifestada Por el alcalde En torno A estas materias Vamos a escuchar A Patricio Yori Echeverría Entonces En relación A la importancia Que él atribuye Como fiscal A esta medida En este nuevo periodo De la fiscalía regional El espacio Que nos ha entregado La ley De municipalidades Para participar En estos consejos Comunales Pero no solamente Eso Lo que nos ha entregado La ley Sino que El alcalde De Río De Río De Río Y Bañe Ha avanzado En aquello Entregándonos También la posibilidad De aportar En el marco De los consejos Comunales Nuestro encargo Del fiscal regional Es mejorar La cercanía La cercanía de la fiscalía No solamente En resultados Sino en cuanto A entrega De información Y en cuanto A asesoramiento A las autoridades Civiles Respecto De nuestra posición En relación A algunos delitos O algunas problemáticas De cada una De las comunidades Y que mejor Que el espacio Que se nos ha brindado En este contexto Que señale De consejos comunales Nosotros Estamos totalmente De acuerdo En las prioridades Que se han establecido En el consejo comunal Que se van a abordar Ya indicadas Y lo que pretendemos Es seguir Avanzando En lo que les señale En la cercanía Que podamos tener No solamente Con las autoridades civiles Sino que en general Con todos nuestros usuarios Y llámense Víctimas Testigos E incluso De imputados De manera De que creo Que es un avance Y un avance No solamente Para la comuna Ibañez Que es la primera comuna Que tiene el plan De acción comunal Funcionando Sino también Para la propia Fiscalía Bien pues Patricio Lloria Echeverría Fiscal del Ministerio Público Refiriéndose A la importancia De la conformación De este Consejo Comunal De Seguridad Pública En Río Ibañez Involucra Puerto Ibañez Villa Cerro Castillo Puerto Río Tranquilo Y Bahía Murta Que son las localidades Más conocidas Está también Puerto Sánchez Bien pues Finalizamos nuestra entrega Noticiosa Faltan En esta hora Eso es lo que falta En realidad No hay dos horas ¿Por qué decimos esto siempre? Porque se retransmite Este informativo A través de la Radio Paraíso En el 90.9 De la frecuencia Modulada Nosotros dejamos hasta aquí Las noticias Les recordamos Que en punto de vista Las 19 horas Hoy acá en Radio 45 Sur Estarán cuatro alumnos Y alumnas De distintos colegios De acá De la ciudad de Coyhaique Que obtuvieron puntajes regionales Y que fueron hoy reconocidos Por la Universidad de Aysén Con ellos queremos conocer Cuáles son sus impresiones De la vida De lo que ha estado pasando En Chile En materia de enseñanza superior Conocerlos más A fondo No solamente por su Destacado mérito De haber obtenido Puntajes regionales Así que Extendid esta invitación A las siete de la tarde En punto Y durante una hora Estaremos con ellos Porque son cuatro Queremos brindarle a cada uno Un buen momento Para poder Explayarse Respecto A su cosmovisión De la vida Y particularmente De lo que les toca vivir ahora Que es la enseñanza Universitaria Así que nos despedimos Muchas gracias Por acompañarnos Que tengan una muy buena jornada Y nos encontramos Mañana en este espacio de noticias Y a la tarde Con punto de vista Con el auspicio De proveedores integrales Para la oficina Punto Market Limitada Despacho para toda la región De Aysén Y provincia de Palena Contacto al 672-24-1430 Y ventas Arroba Punto Market Punto CL Hemos presentado Noticias 45 El punto informativo Que crea opinión Con la conducción De Hugo Araya Leiva El punto informativo